Pura el goce, con ese swing atrapado Yo te compro una victoria, tu Messi lo modela Otro gol de Messi, tu eres mi Antonella Y contigo pues te saco en tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Contigo si te tengo más nunca más Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoge, siento como la Pajama Si quieres Francia, después termina morir con Titana Ven y bailame, la noche soy tuyo, dale besarme No, 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 no